Ahora se fue a 13, después de un año se fue a 13. ¿Cómo van a ser para dar vueltas? Porque no hay prácticamente monedas. ¿Qué les dice la gente? Que por qué no nos pusimos 15. La gente que ya conoce, ¿no es cierto? Que está acostumbrada. No sé, no sé qué vamos a hacer, pero bueno. ¿Consiguen monedas como para poder dar vueltas? No, hasta ahora no hay monedas. No hay nada, nada, nada de monedas. Tenemos caramelitos de vueltas. No, no sé, la verdad ya no sé cómo vamos a hacer. Marata, contame, se viene el sorteo de fin de año, ¿cuándo va a ser? El sorteo lo vamos a hacer en la TRU, no sé todavía la fecha, como todos los años. Y este año hemos cambiado un poquito, quisimos darle un relax a la gente y le vamos a hacer un sorteo de una estadía de 5 días para 4 personas. Interesante. ¿Esto dónde va a ser? Esto es en Carlos Paz, van a ir a pasear. Está a 3 cuadros del río y a 15 del centro. Muy bien ubicado. Esperemos que le guste a la gente. Esperemos, porque a nosotros nos aumentó todo. Desde el alquiler, el agua, la luz, todo. Los tiques, todo. Aprende. Gracias por ver el video.